Soy ex militar, me gusta matar, y el que me traiciona le quito la vida Si desea este corrido ya si se los digo, porque el gran señor así me lo ha pedido El condor me apodan, tengo trayectoria, los hechos lo muestran Quedan en la historia en Culiacano, pero y en el extranjero pertenezco al gran cartel de Sinaloa La escuela del Tony me dio este cerebro, ahora tengo todo un equipo entero Es un grupo elite y la especialidad es levantar y interrogar y matar Tengo prioridad y la capacidad de ser un gran jefe, pero estoy contento en el puesto que tengo Soy una gran pieza con bastante apoyo del seis que es el checo El macho me estima y por él doy la vida, tengo un comando cien por ciento suicida Tengo alma alicia, también está el che, fuerte respaldamos a nuestro cartel Mi estado es honora, pero en Culiacán navego y controlo repartiendo plomo Y allá en Mexicali tengo unos pendientes, saludos pa'l Mayo y pa'l Niño Vicente Y lo fuimos compa' ¡Suscríbete al canal!